Que busque un camino hacia ti Veo como la lluvia cae Recorriendo el asfalto de norte a sur Sé que sigues bajo mi piel Revolviendo y pintando todo de azul Vuelve de una vez que no logro soportar esta cruz De pecados cuatro solo por cumplir Para empezar a morir dos o tres segundos para decidir Que es lo que quiero decir Y ahora guardo entre mis brazos lo importante Tratando de sobrevivir Y he rogado al cielo que me ayude a amarte Que busque un camino hacia ti Veo como la lluvia cae Recorriendo el asfalto de norte a sur Sé que sigues bajo mi piel Revolviendo y pintando todo de azul Vuelve de una vez que no logro soportar esta cruz La ra 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 Gracias por ver el video